Foto especial Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema migratorio. En la plática se abordó la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo de Centroamérica. Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. pic.twitter.com barra 6 bhvgb2, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, 13 de diciembre de 2018 en esta nota. Migración a ML o Donald Trump. general.